Bueno, Jovan, esta minisemana, después del partido del Frente al Recreativo, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo se encuentran los jugadores y cómo está también usted personalmente? Hola, buenas tardes. Bueno, después de dos partidos consecutivos ganados, pues el equipo está más motivado y con muchísimas ganas de jugar el último partido del año. Y claro, nuestro objetivo es ir a Marbella y dar alegría a la afición. La verdad que tenemos, después de un mal, entre comillas, inicio, estamos bastante, bastante bien. Y, como he dicho, vamos a ir a por los tres puntos. Será un partido muy complicado, muy difícil, porque Marbella está en una situación también complicada, pero a nosotros no nos interesa. Último esfuerzo del año y ir a por ellos. Importantísimo, ¿no? Sería irse de vacaciones, entre comillas, aunque nos queda luego la Copa del Rey, pero sí en Liga, con esa buena posición en la tabla y, bueno, se afronta de otra manera, ¿no?, ese descanso. La verdad que yo solamente una vez vi clasificación durante estos tres o cuatro meses de competición. Yo solamente lo que quiero y lo que mi objetivo y deseo es ir partido a partido, dar en cada partido el máximo posible y sumar los tres puntos y clasificación, como te he dicho, ni lo miro. Otra vez repito, el objetivo es acabar el año en un gran nivel y por eso estamos preparados. ¿Y cómo están los futbolistas? Seguimos sin Omar, seguimos sin Javi, ¿el resto cómo están? Sí, bueno, seguimos con dos bajas de Omar y de Javi. Javi está entrenando, yo creo que dentro de poco estará con nosotros, Omar también, sigue con buena recuperación, pero los demás todos están bien y con ganas de ir ahí y sumar los tres puntos. Como decimos, esta semana parecía que habíamos encontrado ya ese dibujo, aunque a lo mejor no quieres dar pistas al Marbella. ¿Se puede parecer el dibujo, el esquema del San Fernando al que hemos visto contra el Recre? Bueno, como he dicho, nosotros de principio siempre buscamos mejor para el equipo. La verdad que, como he dicho, la segunda parte con Balona y el partido entero contra el Recre, yo creo que tenemos que seguir en este nivel. Los jugadores están cada día mejor. Yo otra vez puedo repetir, otra vez repito, que nosotros antes del confinamiento, quiero decir, después del partido contra San Luqueño, nosotros antes del partido estábamos a un nivel grande físicamente y tácticamente y de todo. Y yo creo que, como he dicho otra vez, nos ha perjudicado mucho el confinamiento. Otra vez hemos cogido el ritmo y yo prefería seguir jugando partidos, pero bueno, otra vez tenemos el otro parón, pero bueno, igual. Yo lo que quiero es, como estamos en un buen momento, seguir así y acabar el año con una victoria. Yo creo que vamos a tener un partido muy complicado, porque en Marbella hablamos de un gran equipo, es un equipo que respira cada año a ascender en segunda A, pero bueno, como he dicho, estamos bien, preparados, y el objetivo es ir ahí a ganar los tres puntos. Al hilo de lo que decía ahora por último, Mister, dos preguntas en una. La primera, hablaba sobre el parón de Navidad, es un parón totalmente distinto, ¿verdad?, al que sufrió el equipo después del partido frente al San Luqueño, quizás en este, por aquello de no confinarse y estar en un buen momento, sirva más que para cortar eso a una racha, para que los jugadores desconecten y vuelvan más cargados de pilas en 2021. Y la segunda, el Marbella, ¿qué le parece la situación en la que se encuentra ahora mismo? Porque al igual que el San Fernando es un equipo que a priori debería estar más arriba en la tabla, al verse con jugadores capacitados para estar más arriba, ahí abajo es doblemente peligroso, ¿no? Bueno, como te he dicho, la verdad a nosotros no perjudicó muchísimo el parón, como te he dicho, el del confinamiento, porque estábamos bastante bien y, como te he dicho otra vez, pues otra vez el otro parón que nos va, no va a perjudicar, pero siempre cogemos el ritmo y siempre nos para algo, porque estamos ahora en un buen momento, pero bueno, los jugadores han sufrido bastante, porque hemos tenido una temporada bastante larga, con muchísimos problemas, y bueno, la gente, los jugadores se merecen descansar bien y ya en enero venir con ganas de jugar. Y por otro lado, pues hablamos de Marbella, de un gran equipo que cada año aspira a grandes cosas, a subir en segunda A, y bueno, pero otra vez digo que la segunda B es una liga muy complicada, los equipos son todos iguales, que puedes perder y de último, pero también por otro lado ganar al primero. Y ellos se juegan también muchísimo, supongo que juegan con muchísima presión y sí juegan mucho en este partido. Pero digo, a mí no me interesa esto, yo quiero que seguimos en la misma racha y ir ahí a ganar los partidos. Con esa experiencia de la que habla, de haber tenido que parar ahora el Cádiz la semana pasada, con positivos, ahora la balona, ¿qué les diría? ¿Les gustaría mandar algún mensaje de ánimo también? Porque sabéis que ahora van a pasar también por ese momento delicado que hemos tenido aquí, ¿no? Sí, es duro, sobre todo a nosotros entrenadores, hasta último día no sabemos con qué jugadores podemos contar, porque siempre el PCR se hace dos días antes del partido y estamos en una situación muy, muy, muy complicada. Yo sé, yo me acuerdo el día cuando nos dijeron aquí, el último, antes de empezar el partido contra Reque, pues nos dijeron que no podemos jugar y que tenemos que ir a su casa y que nosotros en este momento estamos en un muy, muy buen nivel. Y bueno, que estamos viviendo una situación muy complicada y yo creo que espero, como todo el mundo, dentro de poco salimos y que vivimos con normalidad. Y claro, por otro lado, la verdad que nosotros siempre en nuestro campo me gustaría ver con gente, porque al fin el fútbol se juega por nosotros, se juega por la afición y yo creo que si Dios quiere en el año que viene se arreglan las cosas en el mundo y arreglan las cosas de COVID y podemos ver a nuestra gente en nuestro campo.